Hola a todos, la falsificación de moneda es algo que se suele dar y todos nos fijamos cuando nos dan un billete pues en las medidas de seguridad, si nos da confianza y demás. Pero hoy vengo a hablaros de otra cosa. Es una moneda que está en curso legal, lo único que es de otro país y crea confusión con una moneda de la Unión Europea, que es la lira turca. En este caso la lira turca tiene una similitud muy muy grande con la moneda de 2 euros de aquí de Europa, con la diferencia de que una lira turca cuesta o equivale más o menos a 0,30 o incluso bastante menos, 0,30 céntimos de euro en comparación con la de 2 euros. Entonces, para que me entendáis, esta de aquí es la moneda de 2 euros y esta de aquí es la lira turca. Para diferenciarlas es complicado si te están dando el cambio porque de tamaño es igual, los colores son iguales, el peso es igual y demás. Os podría decir que por la parte de atrás viene el presidente de la República turca, además, igual, pero bueno, la diferencia fundamental cuando os den una moneda, si os da tiempo a mirarla, es mirar que en una pone un 2 y en otra pone un 1, ¿vale? Es lo más grande que hay en una de las caras de la moneda y evitaría esos cambios. Porque una vez que te han dado el cambio, has salido del comercio o de donde te lo estén dando, sobre todo en máquinas expendedoras, que ahí es donde más la están colando, ¿vale? Cuando salgas de ahí ya es muy difícil y además no es una falsificación de moneda, sino que es una moneda legal y en vigor. Así que ya os digo, para diferenciar, los compañeros de Guardia Civil están avisando de nuevo ahora, ya se avisó el año pasado, pero ahora está habiendo otro boom de ello y el beneficio, imaginaros, es terrible. Así que para cuando os den una moneda de 2 euros, simplemente así agote pronto, mirarla y que ponga un 2 en lugar de un 1. Soy José Pedro y me despido desde el Bunker.